La Fórmula 1 se va a Apple TV Plus, se acaba de filtrar el interés por parte de los de Cupertino en comprar los derechos de televisión de la Fórmula 1, y es que hay una oferta en firme de 2.000 millones de euros, que es el doble de lo que cuestan actualmente. Esto demuestra lo en serio que va Tim Cook a por los derechos televisivos de la Fórmula 1 para crear una nueva división de televisión llamada Apple TV Sport Plus, y es que con esta compra reforzaría mucho su servicio de streaming al sumar los derechos del motor a los de otros deportes que ya poseen los de California, como son la Major League Soccer, de la que es propietaria los próximos 10 años. Además, la reciente visita de Tim Cook a España hizo saltar muchos rumores sobre el posible interés de Apple TV en adquirir también los derechos de la Liga Española de Fútbol, así como un probable patrocinio de Apple con el Real Madrid. Y es que se sabe desde hace tiempo que los de Chamartín están en conversaciones para una posible colaboración entre las marcas, que culminaría con un documental sobre la siguiente Copa de Europa que pudieran conseguir los blancos, así como el patrocinio por parte de los de la manzana en las camisetas del Club de Madrid. De confirmarse estos rumores, estaríamos ante una jugada maestra de Tim Cook para elevar la calidad de los contenidos de su canal de televisión. Estaremos atentos al cierre de estas posibles adquisiciones, ya que serían todo un mazazo directo a sus principales competidores en la televisión por streaming.